Marce, vamos. Ay, mi cabeza. No, mira, es que me duele mi cabeza. Ay, mi cabeza. Me duele mi cabeza. Están jugando ellos. Sí. ¿Qué favores? Sí. ¿Y cómo juegan ellos? No, vamos. ¿Qué fue Boris? No puedo hacerlo. Oye, Marcela, mira. A mí me da miedo también. Ah, le estás tirando eso. Y le tiene miedo, mira. Toma. Le tiene miedo a las gusanas. Le tienen miedo a las gusanas. ¡Ay no! ¡Los vienen así! ¡Más bueno! ¡Los vean así! ¡Más bueno, ven así! ¿Quién anda jodiendo? ¿Quién anda jodiendo? Aguas, aguas, aguas Cuidado porque ahí anda, ay cuapucho que le da agua al boli Agua, agua al boli Como que si, si, si ¿Por qué eso nunca lo había visto yo? No, aquí anda miren Se dio cuenta Se dio cuenta Se dio cuenta Se dio cuenta Ya seguía volviendo Ya había hasta perdido ese ambiente ¿Quién lo perdiste? Se lo tiré, le cayó en la espalda Ah en la espalda lo carga dice Vamos a ver ¿Qué? No te ganan, no te ganan ¿Qué le hiciste? ¿Qué le ganaste? Ahí está el gusanito que le anda tirando Cuidado porque mira los grandes leños que tiene, mira Ahí es la casa que regresó a venir a seguir ¿Qué le hiciste? Vamos, mira, con esto no le puedo pegar No te ganaste No te ganaste No te ganaste No te ganaste ¡Ya, mira! ¡Ay, mira! ¡Cuidado mucho! ¡Para la madre! ¡Celsia! ¿Qué? ¡Así no! ¡Para la madre! ¡Ay! ¡Ala! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Cuidado que te golpeaste también! ¡El boy está huyendo! ¡Celsia! ¡Venga ese hombre! ¡Ya lo tiré! ¡Vente para acá! ¡Venga ese hombre! ¡De todo modo pues! Lo que sentí fue el boy Creo que no se puede ocultar ¡Está abajo! ¿Para qué enseñó? No puede ocultar nada ¿Ya lo tiré Esteban? Sí porque Ahí lo van haciendo la guasa Así que lo reté Pero ahí llega un lugar sobre esto Donde tal vez la van a percolar ¿O dos años? ¡Seguro! ¡Cuidado! 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 ¡Ay, ay! ¿Qué te hizo ahí? ¡Ay! ¡Oh! ¡Jue la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Bien! ¿Ahí va? ¿A quién se le metió él? ¡Ay! Mira ese como es cierto la persona ¡Yo no podré sorrir! ¡Ya! Dios, lo hemos visto! ¡Todos hemos visto! ¿Yo lo he visto usted? Muchas cosas Lo he visto usted ¿Qué, qué viste usted pues? ¡Vaya! ¡Ya lo pino! ¡¿Qué viste usted? Diga pues! ¿Te crees que te llevo la cara? ¿Ah? Así como hombre Yo digo, pienso Que tú andas correteando así O el policía anda correteando acá Digo, sí, güey Dice, ahorita dice De repente Se traen algo ustedes dos Porque lo que he visto Ay, no fue Vaya pues ¿Sí o no? No, qué Lo bueno es que el palo está podrido, King Kong Pero duele ¿Sí o no? Ay, ay, ay Ay, ay Ay, así vivo Vaya pues Usted también está inventando cosas No sé si, o sea Ay Eso sí dolió Le quedó la mano Sí, porque dentro y fuera de cámara Ellos Así son Así son Ay, ay, ay Bueno, eso sí está macizo No, pero ya, 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 ya Eso no es falta de respeto 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 Ahí sí no decís nada Eso no es falta de respeto Eso no es falta de respeto ¿De dónde me dijiste, cariños? Ah, te voy a salir de la nueva A la madre Es desgraciado No me voy a decir nada, ¿verdad? Ven que se tapa por Dios Porque ven que me puede pegar Yo no soy hombre, ven Hasta acá no tengo nada de hacer Hombre, ¿cómo se...? Soy hombre Para acá la deja estar inventando Pero... Si yo soy hombre No andes hablando Esa babosada No, usted lo que está diciendo 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 Salido de las trañones O sea, como que sí le está diciendo Lo que yo le estoy diciendo De que ella Fuera de cámaras Pues ella mira que sí Convive bien bien Con el Boris Convive Con dos con mi coño No solo con él Y incluso... Mirá, mirá Estas ganas de mierda Le dieron al Boris El mío, mirá Como que ya está chaguitando Si quieres agravarlo cuando va al baño Celcia Ah, mirá Ahí lo defiende, mirá No, si fuera dentro de cámara Pues se iban bien O sea, incluso La Celcia ya trataba De agarrarle la mano al Boris Pero el Boris Algo así con miedito Si querés te agravarlo Oye, oye ¿Qué digo? Ella lo está tratando de hacer así Lo está tratando de hacer así Para que no descubra Para ver que no se deja Para que no lo descubran Para que no lo descubran Eso para que no lo descubran Porque quieran Ay, Boris Boris La madre Mira, ya viene el Boris Ay, sí Empezaron a sonreír Boris Choco Choco lo van a dejar No, hombre Ceci, usted Díganlo Yo sé Yo sé O sea Mira, ya empezó ya Porque se miran bonita O sea O sea Para la madre Se miran bonito ¿Será que sí, pues? ¿No? ¿Será que sí? No, pero yo estaba tirando el gusano Ah, ese era el gusano El gusano sí le quería tirar Pero no se lo tiró ya Ah Tírenmelo, pues No, porque usted es muy bien Tírenle el gusano ¿Qué tiene? Usted puede perder mucho ¿Qué? No, hombre Yo puedo perder mucho Contra usted, ve Porque no puede venir En Corinto ahí En Corinto ahí No, 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 no No, no, no Mira, ahí está Ahí se va Dice para que el Boris lo siga Ah El gusano, es que El gusano, es que El párrafo, ¿no? Es que vengo a morir Vaya, vaya, andá Vaya, andá Vaya, andá, 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 pues No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Si eso es lo que quiere Ella, la que mola Así, gasto, vive Ay Es lo que quiere Es lo que quiere No, no, no No, no 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 La señora Viste la otra vez Vos comiendo heladito Practicando Y la otra vez Y la otra vez Dice Si hay oportunidad Se la va a palcañar Dice Y todo eso Opa, eso ya lo dijo ¿Puede? Doña Marcela lo dice Ah Yo dije que nunca me había llevado al cañal Dice Pero si hubiera oportunidad Dice Pues sí Pero como no No es conmigo Que quiere Todavía no hay A la madre ¿Usted qué sabe? Si usted no quiere con él Ahí está la otra cosa también O sea que tiene dos ¿Dos qué? Pretendientes Así se ve Ajá Ay, ay, ay Está bien Mucha Pero el ba es que le tiene pánico Lo que está Por eso es ba ¿Cierto, Cecio? Sí Ajá Pero ya está como La gran chingada Ah, pero Bien, bien Bien, ese Tío Ay, Boris No Cuando uno le tira El bosano así Así, sin Fuera de cámara Por encima Está en el estambre No No le tira el mío Pero dentro de cámara Ay, Boris No Si quiere esto Como le hace al Boris Dentro de cámara Y fuera de cámara Lástima No le voy a la Voy sin lástima ¿Dónde hay? Como pues está soltera No tiene ni compromiso Está bien Está bien Está chingando Pero chingando ¿Por qué? ¿Por qué? Cecio ¿Qué te está dando Con el leño Así de así Yo creo que yo recibí Más que el Boris Digo yo Solo una vez Que me tiró allá Y me pegó De ahí se lo tiró así Le cae aquí en el pelo ¿Qué le cae aquí en el pelo? Ajá Dentro de qué le cae… Digo ¡Suscríbete!